¿Qué es la razón de los sindicatos? En todo momento el presidente Gerardo tenía la decisión de entregar a tiempo sus prestaciones y afortunadamente tuvimos el recurso y la disponibilidad de estar a tiempo con sus prestaciones y de apoyarlos por ahí con alguna herramienta especial, como es una, compramos algunas motocicletas que les han servido mucho, algún vehículo, obviamente en tres años es imposible darles algunas otras cuestiones, yo me quedé con la intención de hacer un edificio especial para el sistema de agua potable porque estamos en un espacio muy pequeño y donde estamos en el área operativa, también no alcanzamos por ejemplo a cerrar vehículos o no tenemos una bodega amplia para guardar material, los sanitarios pues están ya de hace, pues no sé, bastantes años, 50 años, ¿no? Entonces, pues nos encontramos precisamente con eso de que pues no pude invertir o buscar algún préstamo o algo, no se pudo invertir en una infraestructura de ese tipo porque ni siquiera contábamos con escrituras, entonces pues fuimos dando pasos para que en un futuro se den las cosas, ya tenemos escrituras y bueno, ya se puede acceder a recursos y poder darles hacia el interior del sindicato un espacio digno de trabajo y eso se ve reflejado en los usuarios al final de cuentas.